Nosotros como protocolo interno empezamos a tomar con respecto a las palometas, verde cuando no pasa nada, amarilla cuando hay un par de casos y roja cuando ya hay más de 5 o 10 casos. Sé que ayer a la tarde cerraron la playa de Mordisco, que es un poquito más al norte, por este caso. Todos los casos fueron ahí, entonces con la GUM se evacuó la gente. Los ataques se repitieron desde el jueves pasado para malestar de los banistas. Bueno, mira, durante el jueves y viernes tuvimos 10 ataques, fueron la mayoría adultos y el día sábado tuvimos 4 y ya en lo que va hoy del día, el mediodía, ya tuvimos 2.